Bueno, comento la dinámica del evento para quienes no han tenido el gusto de que nos acompañen en ediciones anteriores. Como habrán visto, no es propiamente un congreso expositivo, sino que básicamente tiene el formato de un seminario de discusión alrededor de un tema con el objetivo de poder incrementar el conocimiento acerca del problema. Eso implica que la participación básicamente es de los colegas que están aquí presentes, muchos de ellos de otras partes del mundo. Así que bueno, es básicamente un seminario de discusión, más que un congreso. Vamos a dar unos 15 minutos, 10, 15 minutos de presentación de los elementos centrales que quisieran someter a discusión y después ya abrimos el intercambio de ideas. Quizá para redondear un poco con lo que surgió ayer en una reunión, una primera reunión que tuvimos sobre epistemología jurídica aplicada con algunos jueces y magistrados. Se puso de relieve que se puede entender la epistemología jurídica aplicada como una nueva rama de la filosofía, cuyo objetivo es determinar las condiciones bajo las cuales podemos decir que una proposición descriptiva jurídicamente válida es verdadera. Es algo equivalente a lo que en la filosofía de la ciencia es la lógica de la investigación científica. ¿Qué tipo de procesos cognitivos constituyen mecanismos o medios confiables para la determinación de la verdad? Teniendo en cuenta esto, uno de los problemas centrales tiene que ver con la determinación de una normatividad epistémica, no jurídica, es decir, cuál es el tipo de normatividad cognitiva o lógica que constituye esos procedimientos confiables para la determinación de la verdad en el derecho. Se hicieron algunas diferencias que me parecieron muy relevantes. Primero, distinguir entre lo que podríamos llamar derecho probatorio, que sería una parte del derecho procesal cuyo objetivo es regular todo lo relativo a la determinación de la verdad. Ahora, logramos encontrar que en ocasiones el propio derecho probatorio genera obstáculos epistémicos para la determinación de la verdad y genera desequilibrios epistémicos, trabajo que ha desarrollado la maestra López Solvera en su tesis de maestría. En algunas ocasiones tenemos que hay ciertas razones contraepistémicas que determinan la no posibilidad o dificultan terriblemente la determinación de la verdad. El que surgió con mucha claridad ayer con relación al juicio oral era el hecho de que los jueces dejan de ser persecutores de la verdad para tener que atenerse a la teoría del caso de las partes que son agentes no epistémicamente interesados. Las partes lo que quieren es ganar, nada más. Surgieron algunas otras cuestiones, por ejemplo, el hecho de que la determinación de la verdad no es un problema de la mente aislada del juez, sino que es un problema sistémico. Si nuestros servicios periciales no cuentan con los elementos suficientes para poder hacer los estudios científicos adecuados, el juez no puede entonces tomar ese elemento como una prueba confiable para la determinación de la verdad. Algunos otros elementos que surgieron, también sumamente relevantes, tienen que ver con los problemas derivados de la falta de investigación acerca de las pruebas que utilizamos. Si nos ponemos a analizar con qué determinamos la verdad, muchísimas de esas pruebas carecen de validación científica. Por ejemplo, los test proyectivos en los que dibujan un arbolito, me decías el de la lluvia, hacen un dibujito y entonces a partir de la interpretación del dibujito, que es algo así casi como tomar el café turco y ver las manchas, entonces ya determina la personalidad de alguien y lo peor es que eso cuenta. Entonces, no tenemos validación científica de eso y lo seguimos utilizando. Las testimoniales, sabemos que hay problemas serios en memoria de testigos, ellos reconstruyen los hechos a partir de una serie de factores y eso hay que sumarle también problemas pragmáticos, sabemos que a los testigos los entrenan y los preparan. Algunas pruebas de las que creemos que tienen un grado de validación científica muy alto, como la prueba de ADN, también se prestan falacias que los jueces pueden ignorar. No puedes asumir una prueba de ADN con un peso de validación científica absoluta. Otro elemento importante es el valor de una prueba concreta, en qué condiciones estoy realizando la prueba por las restricciones contextuales. Y una última variable tiene que ver con el grado de ejecución de la misma. Por ejemplo, aquí hace poco tristemente hubo un tiroteo en Ciudad Universitaria y resulta que las personas de vigilancia, para que no se perdiera ningún casquillo, los recogieron y los pusieron en una bolsita para entregarlos. ¿Qué haces con eso? Además de estos problemas derivados de la deficiencia del derecho probatorio, aparecen las deficiencias o aún la falta de investigación sobre la normatividad epistémica. Una pregunta central es qué competencia tiene el legislador o los legisladores para poder determinar las condiciones bajo las cuales los operadores jurídicos tienen que determinar la verdad. Otros problemas vinculados con el léxico característico de la epistemología jurídica, que ha sido muy criticado como irracional en otras partes, Larry Laudan, Ferrer, etcétera, expresiones como más allá de toda duda razonable, con base en la convicción íntima. Eso está hablando de estados subjetivos. Y no podemos, entonces, dejar estados subjetivos la determinación de la verdad. Sumados a todos estos problemas se encuentran, por si fuera poco, los problemas prácticos, los problemas pragmáticos derivados de nuestra cultura institucional, de la misma clase que el ejemplo de los sujetos de la vigilancia que agarran los casquillos de las balas y los meten a la bolsita. Había muchas quejas ayer acerca de cómo opera el Ministerio Público, por ejemplo, problemas con las partes que no preparan bien sus casos. Entonces, todos estos elementos en estos niveles, tanto el semántico, tanto el filosófico, incluso el semántico que corresponde al derecho probatorio, como las dinámicas institucionales y sus problemas de conectividad y los problemas de dispraxis derivados de vicios que ocurren en la vida cotidiana son los que dificultan la determinación de la verdad, de los cuales en México tenemos muchos problemas. Ayer iniciaba yo con un pequeño repaso histórico de ejemplos de irracionalidad probatoria, la prueba del hierro candente en la Edad Media, que si no te quemabas entonces eras inocente, Dios había intervenido y no te quemabas. Un juicio también irracional en el año 1300, más o menos, a unas termitas que habían carcomido un monasterio. Entonces, se presenta el juicio para ver quién se quedaba en el monasterio. Las termitas contaron con un muy buen defensor de oficio, mejor que los que tenemos hoy, y los que se fueron fueron los curas. Dijo, bueno, primero en tiempo, primero en derecho, primero estaban las termitas, ahora señores franciscanos se van a otro lado. Y la pregunta es si esa irracionalidad ha desaparecido aquí. Cuando vemos el paradigmático caso de Jacinta, pues sabemos que no, que no ha desaparecido. ¿Cómo es posible que una señora indígena haya sido condenada, no sé si 20 años o no cuánto, una salvajada de prisión, porque supuestamente había secuestrado a Seisafis? Y cuando nos metemos y abrimos la caja de Pandora de cómo se está decidiendo, quizá nos demos cuenta que el peso de las pruebas es muy débil, es muy débil, además por otra razón es una materia que en algún sentido está empezando y no tenemos currícula dentro de las universidades, no existe la materia. Entonces, ¿cómo podemos exigir y controlar la determinación de la verdad en el derecho si ni siquiera tenemos todavía dentro de la currícula de las facultades esta materia? Bueno, todos estos fueron los problemas que se pusieron ayer sobre la mesa y sobre los que creo que valdría la pena reflexionar y intercambiar nuestros puntos de vista. Iniciamos entonces con Raúl Ávila. Va a hablar de Repensando el Objeto de Estudio de la Epistemología Jurídica Aplicada desde México. Raúl es doctor en Derecho por esta universidad y maestro en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Texas en Austin. Cuenta con 25 años de experiencia profesional en ámbitos académicos dentro y fuera del país. 18 años de profesor y tutor de maestría y doctorado en el Sijurep de la UATX. La Universidad Autónoma de Tlaxcala. Ah, la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Yo creo que era código, así como el que nos comentó Raúl, un algoritmo que no entendía. Coautor y coordinador de cinco libros y más de 20 ensayos en materias constitucional, electoral, cultural, de transparencia y acceso a la información pública y epistemología y metodología jurídica. A todo esto hay que decir que, hasta donde yo sé, es la primera persona en México que se preocupa por los problemas de la epistemología del derecho electoral. Una cosa es grave mandar a alguien a la cárcel sin la inocente, pero no lo es menos declarar que ganaron las elecciones de un país y van a determinar la composición de todo el gobierno para todo un periodo basado en algo que no es verdad. Raúl, por favor, tenemos unos 15 minutos, 10, 15 minutos de presentación. Gracias. Muchas gracias, Enrique, y gracias a todas y todos quienes estamos aquí. Sobra decir que es muy enriquecedor lo que hemos escuchado esta mañana y seguramente lo que se escuchó ayer, antier, en las mesas, que lamentablemente me perdí. Básicamente voy a dividir en dos partes mi presentación. Quiero decir, desde luego, que nace del pleno contexto mexicano, de la práctica docente y de la identificación de las fortalezas y de las muchas debilidades que tenemos en esta materia en México. Entonces, primero déjenme expresarles que anoche tuve un sueño y el sueño consistía en que los problemas sociales estaban prácticamente resueltos, que la relación entre la realidad social o las fuentes reales del derecho que hemos prácticamente olvidado, doctrinal y prácticamente, estaban muy bien reflejadas en la legislación, que los procesos legislativos eran participativos, habían sido ciudadanizados, que los legisladores actuaban muy racionalmente, que estábamos muy satisfechos con las leyes y que, por lo tanto, los órganos autónomos y los poderes públicos no tenían mayor problema para poder entender el lenguaje jurídico, las disposiciones legislativas, el tema de la interpretación era menor y la aplicación y la eficacia del derecho era mayúscula. También soñé que estaban, por lo tanto, mejor distribuidos los bienes y los servicios y que te veíamos en una sociedad bastante razonablemente satisfecha. Pero ahora que escuché en la mañana, hace un rato a Ricardo, pues volví a la realidad, porque eso, si acaso será en el futuro, un futuro que se está construyendo y que los algoritmos en algún momento podrán coadyuvar, sino que resolver y sustituir incluso los problemas que hoy tenemos y de manera muy seria. Entonces, me parece que hay que bajar, como se dijo aquí, detenerse y pensar con más cuidado, prudencia lo que estamos haciendo y lo que no estamos haciendo. En el caso mexicano, al menos, como ya adelantó Enrique, esta materia de epistemología jurídica está ausente en la gran mayoría de las universidades públicas y privadas, especialmente en el nivel de posgrado. Segundo, hemos recibido por la vía del trabajo que hace Enrique la noción y el desarrollo bibliográfico de la epistemología jurídica aplicada con base en lo que ha trabajado básicamente Larry Laudan y esto está aplicado hasta ahora, como él lo ha dicho con algunos trabajos de investigación del ámbito del posgrado, a la justicia penal, porque en México ha habido, de 2008 a la fecha, tenemos 10 años tratando de implementar el modelo llamado acusatorio y oral de justicia penal, sustituyendo al viejo paradigma inquisitorio de los juicios penales. Mi primera observación es, desde luego, el cuidado que debemos tener de transportar del contexto de los Estados Unidos al contexto mexicano este lenguaje, porque estamos hablando de que en México hay factores históricos, contextos contextuales y sistémico-normativos completamente diferentes, pero sí sirve, es útil, lo más que estimo que lo tenemos que manejar con cuidado y adaptarlo al contexto. Dejo ahí este primer punto, ya lo hemos comentado en otras mesas. Estimo, en una segunda observación, que debemos de extender el ámbito de estudio de la epistemología jurídica aplicada más allá de la justicia penal. No es nada más un problema de falsos inocentes o falsos culpables, o lo que mencionaba Enrique hace un momento, de las condiciones para la determinación de la verdad jurídica, a partir de transportar la verdad fáctica histórica a la verdad judicial procesal, lo cual ya ofrece una serie inmensa, muy compleja de problemas técnicos, sino me parece que hay otras disciplinas jurídicas y procesales en que este esfuerzo debía aplicarse. Este es, entre otros, el caso del derecho procesal electoral, de la justicia electoral, en donde el valor, los bienes jurídicos protegidos por sus propias características, que es el poder, el acceso al poder, la distribución del poder bajo ciertos principios constitucionales y ciertos valores que en el fondo son las elecciones libres y auténticas, requiere también un tratamiento específico, una revisión cuidadosa de los diseños legislativos en materia procesal para que los operadores jurídicos en esta disciplina, la materia electoral que en México ha cobrado especial relevancia teórica y pragmática, porque se ha convertido en una industria también en términos económicos, puedan tener mejores herramientas para poder hacer su trabajo y determinar la verdad. Es especialmente sensible el caso de la nulidad de la elección presidencial. Nos hemos enfrentado en 2006 y 2012 a una carencia bastante notoria de disposiciones legislativas y de criterios interpretativos para poder a la hora de la hora obtener, o sea, llevar a cabo un proceso bien justificado, bien aceptado, para efecto de determinar la verdad, la verdad jurídica, que es precisamente este problema de transportación de la verdad fáctica a la verdad procesal. Allí por la materia de que se trata nos hemos… y por las consecuencias que acarrea en la vida social, pública, política, pues es especialmente delicado el adaptar y desarrollar esta disciplina, esta tecnología. Pero quiero, en una tercera y última observación, Enrique y colegas, lanzar una flecha para el futuro en el sentido de que la epistemología jurídica aplicada no se debe limitar al estudio de los aspectos procesales, de la prueba y de los temas de la verdad procesal y la verdad jurídica. A mí me parece que estamos ante la oportunidad de examinar y explorar las opciones para que la epistemología jurídica aplicada, digamos, que se extienda y pueda ir invadiendo, pueda ir operando en los diferentes ámbitos en que se produce, se interpreta y se aplica el derecho. Y esto significa el hacer una consideración cuidadosa sobre cómo colocar algunos conceptos tales como el tema de la política constitucional o de la política jurídica. Y frente a un marco de referencia determinado, como puedan ser los valores y los principios en que se expresa la política jurídica constitucional o bien la política jurídica legislativa secundaria, la política jurídica en el ámbito del poder ejecutivo y la administración, los órganos autónomos o el poder judicial, desde esa perspectiva o desde ese conjunto o variedad de ámbitos pudiéramos asignar a la epistemología jurídica aplicada, estoy hablando del caso de México, la tarea de garantizar la calidad de la normatividad jurídica. Garantizar la calidad de la normatividad jurídica para nosotros aquí es muy importante, lo es especialmente porque estamos en el tránsito del estado de legalidad al estado de constitucionalidad y estamos haciendo un enorme esfuerzo para que todos los operadores jurídicos cambiemos nuestra forma de pensar el derecho. Y dado que tenemos un desfase más o menos relativo con otros países, unos más, otros menos, otros vienen detrás, otros van por delante, sí me parece muy notoria la falta de bibliografía y de directrices científicas, es decir, y de un debate rico en esta materia, pero que tomara como referencia la importancia de la calidad de la normatividad. No quiero nada más decir de la legislación ni de los diseños legislativos para la justicia, sino confrontar los diseños legislativos constitucionales frente a los objetivos de la política jurídica del estado o confrontar en un tema de correspondencia, es decir, incorporando el concepto, desarrollando este concepto de correspondencia, coherencia y por lo tanto también eficacia, entre las fuentes reales del derecho que hemos olvidado en el ámbito jurídico totalmente busquen libros sobre fuentes reales del derecho y creo que los van a contar con los dedos de una mano. Nos estamos, digamos, corriendo hacia el otro extremo de las prácticas jurídicas que es una especie de tecnocracia jurídica interpretativa y argumentativa que está olvidando de manera muy riesgosa la dimensión social y las fuentes sociales reales del derecho. Esa correlación entre fuentes reales y fuentes formales me parece que la epistemología jurídica aplicada debería de abordarla de manera plena. De esta suerte, pues con esto cumplo mi provocación, en el sentido de que muy lejos de que solamente traigamos un lenguaje de otro país a aplicarlo a la justicia penal, el nuevo modelo de justicia penal en México, lo deberíamos extender a otras justicias, digamos, electoral y otras más, y especialmente repensar el objeto de estudio de la epistemología jurídica para llevarlo a la garantía de la calidad de la legislación y sus productos y de las prácticas jurídicas y sus productos en ámbitos administrativos y judiciales frente a un marco de referencia que tendrían que ser los valores y los principios constitucionales y convencionales, los cuales a su vez expresan la política jurídica del Estado-nación, del Estado supranacional y de esa manera darle un poquito más de, digamos, riqueza a otros conceptos que estamos trabajando, como el diálogo entre cortes, por ejemplo, o, por ya no decir, este llevado y traído problema de la ponderación, los juicios de proporcionalidad, etcétera. Entonces, ese sería mi planteamiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya habrá más tiempo de comentarlo, pero sí, uno de los principales problemas de la normatividad, del derecho probatorio en materia electoral es que simple y sencillamente no hay regulación probatoria. Y no sólo eso, no sé si haya habido una reforma, pero parece que estaban prohibidas algunas pruebas. O sea, no solamente tienes lagunas, sino que te prohíben pruebas. Bueno, ahora, originalmente iba a darnos su plática la licenciada, la doctora Pamela Romero. No ha podido venir, pero nos hace el favor de hablar en su representación. Perdón, ¿tu nombre te presentas? Bueno, perdón. Ok, en lo que se aclara la voz es la maestra Gail Aguilar Castañón. Ella es licenciada en Derecho por nuestra universidad, abogada en Derechos Humanos, graduada por The Central European University en Budapest, ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y Local. Actualmente es directora especializada en materia de violencia de género y trata de personas de la asesoría jurídica federal. La doctora Ana Pamela Romero, que es la que desarrolla el trabajo que ella nos va a hacer el favor de presentar, es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Penal por esta universidad, candidato a doctora en Derecho… bueno, ya doctora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y perito en criminalística por el Centro de Estudios Superiores de Ciencias Jurídicas y Criminológicas, profesora de la licenciatura de Ciencias Forenses de la facultad de esta universidad, maestra en criminalística por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y maestra en Derecho Procesal Penal Acusatorio por el Centro de Estudios de Actualización en Derecho de Querétaro. Desde 2008, investigadora de tiempo completo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Estamos tomando entre unos 10 y 15 minutos en función de… para presentar los argumentos centrales que buscan ser discutidos. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación. me han pedido que hable sobre la perspectiva de género en las sentencias judiciales y en este sentido, bueno, primero comentarles que no sé si ustedes tienen conocimientos o han tomado cursos sobre perspectiva de género. Bueno, algunos sí, algunos no. Los invitamos, aquellos y aquellas que no hayan tomado estos cursos. ¿Por qué? Bueno, a partir de la sentencia conocida como Calpo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se obliga al Estado mexicano a reparar el daño por las violaciones de los derechos humanos de las jóvenes mujeres víctimas del feminicidio en Ciudad Juárez, uno de los resolutivos de la sentencia precisamente es que todos los servidores públicos que componen tanto la federación como los estados tomen cursos de perspectiva de género, pero no solamente eso, es tenemos que cambiar la educación y la estructura de cómo está compuesta la sociedad en cuanto a estos fenómenos. ¿A qué me refiero? Si nosotros… y les quiero hablar de Campo Algodonero porque participé activamente como abogada del caso. De hecho, yo era un estudiante de la Facultad de Derecho cuando nosotros comenzamos a investigar y a promover el caso ante la Comisión Interamericana en Washington. Éramos un grupo de jóvenes abogados, abogadas. Y lo que nosotros detectamos es que ese caso no iba a llegar a la Corte Interamericana si no tenía una perspectiva de género. Una sentencia con perspectiva de género no tiene elementos que se pueden detectar en cuanto no solamente la fundamentación y cómo se han interpretado los hechos del caso, también tiene que ver en cómo se investigó el delito. Entonces, primero me voy a ir a un poco cómo es que se tuvo esta visión sobre el caso, porque sin perspectiva de género el caso definitivamente no se hubiera resuelto como lo hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, ¿por qué nos vamos a nosotros a apoyar de la perspectiva de género común? ¿Qué es la perspectiva de género? La perspectiva de género es una visión analítica, científica, en la cual se cuestiona la simetría de poder que existe entre mujeres y hombres en una sociedad determinada. La perspectiva de género no significa solamente que se tengan que velar y proteger los derechos humanos de la mujer, es, por el contrario, lograr que existan parámetros de igualdad, parámetros que a partir de la diferencia se pueda lograr la igualdad de derechos y la igualdad de oportunidades. Ahora, ¿cómo aplicamos esta perspectiva de género al caso concreto? Lo que nosotros hicimos fue, a ver, en Ciudad Juárez existe una serie de homicidios que en ese momento se llamaban homicidios, no eran feminicidios, y cómo a partir de esta visión incluso hemos logrado cambiar no solamente las sentencias o cómo es que llega esto al Poder Judicial, hemos incluso podido reformar los códigos penales tanto a nivel federal como a nivel local. Si no hubiera existido perspectiva de género, no tendríamos el tipo penal autónomo de feminicidio. Y, bueno, en este sentido es muy importante decir a qué nos ayuda toda esta perspectiva, pues precisamente a que conforme las condiciones históricas de una sociedad el derecho como instrumento de cambio y no como fin pueda precisamente resolver estos problemas. Ahora, en Campo Algodonero lo que pasó fue que las jóvenes mujeres, bueno, seguramente también ustedes por los medios de comunicación han sabido del tema del feminicidio en Ciudad Juárez, que no solamente ocurre en Chihuahua, sino ya es un fenómeno que ha estado en diversos estados de la República Mexicana. Incluso se han tenido que crear nuevos mecanismos en la ley, que uno de ellos es la alerta de género. La alerta de género es una construcción, digamos, también de las entonces diputadas que conformaban la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados del Congreso Federal. La alerta de género se crea porque fue necesario determinar cómo vamos a resolver un problema de tal magnitud en poco tiempo, con presupuesto, en un lugar o territorio donde están matando mujeres con ciertas características. Entonces, a estas diputadas dijeron vamos a un tipo como la alerta sísmica de desastres naturales, que en un momento de urgencia se tiene que, en ese momento, crear una coordinación del gobierno para atender el problema. Esa fue la idea por detrás para que exista la alerta de violencia de género. Entonces, en más de 10 estados del país la Secretaría de Gobernación ha emitido esta alerta y de lo que se trata es que no se tome como un problema que se tiene que es de mujeres por mujeres para mujeres. Es un problema que está debajo de toda la sociedad, de toda la estructura patriarcal que se tiene en un lugar determinado. Con esto quiero decir que, bueno, si en todo el momento las leyes y los códigos han sido construidos de determinada forma es porque tienen una visión totalmente patriarcal. ¿Y a qué me refiero? Cuando nosotros hicimos también, a partir de la Secretaría de Gobernación, unas propuestas de reforma para el Código Penal Federal, en donde no solamente se incluía el tipo penal de feminicidio, sino también se incluía delitos como fraude familiar, se reformó la violencia familiar, se derogó el adulterio, en otras entidades locales se derogó el homicidio en razón de honor y todas estas reformas no hubieran sido posibles si no se tuviera tenido esta visión, que es la perspectiva de género. Entonces, a partir de la reforma de tipos penales es que se puede lograr el derecho de acceso a la justicia de las víctimas. Y ya en concreto, en las sentencias, bueno, si la investigación fue llevada con perspectiva de género, es muy probable que la sentencia pueda tener un mayor resultado en cuanto a lo que se busca, que es nuevamente garantizar el derecho de acceso a la justicia. Ahora, si estas sentencias, los jueces, ¿qué pueden hacer para precisamente tener esta visión de género y en sus fallos poder emitir esta resolución? Bueno, primero, existe el Consejo de la Judicatura Federal, cada año lleva a cabo talleres y diplomados con perspectiva de género para los jueces, para los magistrados. Incluso en la supermarca de justicia de la nación hay una unidad de género que precisamente impulsa esta visión. Y es a partir de conocer los hechos de que hay jueces, juezas incluso que han dado cursos, que han trabajado en talleres, tanto con ministerios públicos como con asesores jurídicos, como con policías, en cómo es y cómo se entiende una sentencia con perspectiva de género. Entonces, básicamente, no todos los jueces han tenido esta perspectiva. Incluso hay sentencias, no sé si recuerdan el caso Porky, una capacitación no va a garantizar que el juez tenga esta perspectiva. Sin embargo, sí es importante que se empiece a trabajar, porque la perspectiva de género en este tema no es solamente tomarlo porque la CETES de la Corte Interamericana lo está obligando. Es un tema que mueve incluso temas personales. ¿Por qué? Porque toda nuestra caja de creencias, lo que siempre hemos pensado que es masculino y femenino, cuando uno estudia perspectiva de género, rompes con esa caja de creencias. Dejas, digamos, todos tus parámetros, todo lo que tú has aprendido de tu abuelo, de tu abuela, de tu mamá, todo lo que la familia en cuanto a una situación determinada te dicen de cómo es ser hombre y cómo es ser mujer, con la perspectiva de género rompes con todo ese esquema. ¿Por qué? Porque te empiezas a preguntar si fue así siempre, no tiene por qué ser siempre de esa forma. ¿Por qué si las mujeres no tenían derecho a votar en cierto lugar y en cierto tiempo histórico? Es una lucha que se ha logrado gracias precisamente a esta perspectiva. ¿Por qué no existió en mucho tiempo un tipo penal de feminicidio cuando empezó en 1993 estas muertes? Porque no había una persona que pudiera tener precisamente esta visión y que dijera vamos a cambiar el derecho para que sea un instrumento de cambio y así se pueda transformar a la sociedad. Y precisamente también en la parte judicial, pues es en cuanto a que hubo una jueza en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Cecilia Medina, que tiene esta perspectiva, es que logra una sentencia como lo es Campo Algodonero. En esta sentencia se obliga al Estado mexicano a prevenir, a investigar los feminicidios y no porque directamente no se pudo comprobar que exista una intervención directa del Estado, pero por el hecho de no haber prevenido o investigado conforme a ciertos parámetros, entonces es responsable. Por el hecho de no haber prevenido el secuestro, la privación de la libertad de la vida de estas mujeres, entonces por eso es responsable. Y particularmente también se habla en las sentencias, por ejemplo, en el caso de Valentina Rosendo y en el caso de Inés Fernández, los casos contra la Corte Interamericana de mujeres indígenas violadas por fuerzas armadas. Aquí también nosotros emitimos una micus curia para que la Corte se pronunciara sobre lo que es la violencia sexual como tortura. Precisamente la Corte Interamericana toma estos elementos y dice ¿Una violación puede ser tortura? ¿Sí o no? Estas respuestas fueron… Quisimos ponerlas también en la mesa de discusión porque bajo ciertos parámetros la violencia sexual sí puede configurarse como tortura. Todo este avance jurisprudencial viene de Europa, de todos los tribunales ad hoc que se instauraron debido a los genocidios en Ruanda y en la ex Yugoslavia. La Corte Penal Internacional tiene también una unidad de género por la cual la Oficina del Fiscal emite criterios. Y básicamente lo que este desarrollo jurisprudencial hace es en ciertas circunstancias la violencia o la violación de una mujer puede configurar tortura. Hay tres elementos si es perpetrada por agentes del Estado con un fin y que persiste un daño. Entonces, si estos elementos fueron acreditados en una violación configura tortura y es el caso que la Corte Interamericana así lo determinó. Y bueno, pues quise darles como un panorama muy general. Hay muchas sentencias en México que se han logrado gracias a esta perspectiva. El otro caso es el de Mariana Lima Buendía, por el cual se había hablado, la doctora Carla Quintana estuvo trabajando también en esa sentencia, en el cual, bueno, era una mujer en la cual se había investigado por su homicidio que determinaron que era un suicidio y cómo a partir de esos parámetros de género dijeron no, no es un suicidio, fue un feminicidio. Y esto, bueno, viene también a cambiar toda la cultura judicial y toda la perspectiva que se tiene para emitir fallos. Les agradezco mucho su atención y, bueno, cualquier duda también estaré muy atenta y muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a la maestra Gail por su presentación. Con respecto a lo que decía Raúl, a veces los problemas epistémicos no están únicamente en las normas que regulan los aspectos procesales, sino en los contenidos semánticos de las normas. Cuando tú tienes una norma que tiene una serie de términos que son semánticamente indeterminados o que son vagos, ¿cómo establezco la relación de correspondencia entre un término no semánticamente determinado y una proposición aseverativa de hechos? En este caso, pues habría que revisar, no sé, la definición legal que dice que sea por el simple hecho de ser mujer. ¿Cómo muestro empíricamente el estado interno que fue sólo por el hecho de ser mujer? Ese es uno de los problemas que ejemplifica cuando el contenido de las leyes nos genera también problemas epistémicos, no nada más la falta de regulación a nivel probatorio. Muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, ahora es el turno del maestro Julio César Antonio Rosales. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Derecho Penal y maestro en Derecho por la División de Estudios de Postgrado de esta universidad. Es secretario de Estudios en el Poder Judicial de la Federación. Me da muchísimo gusto verlo aquí, después de muchos años, hace muchos años que fue alumno mío, un brillante alumno mío. Entonces, me da muchísimo gusto compartir hoy la mesa contigo. Julio, nos va a hablar de hasta qué punto está justificado sacrificar la búsqueda de la verdad en el proceso penal para proteger valores no epistémicos. Julio, por favor. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Y no puedo iniciar sin antes agradecer al doctor Enrique Cáceres Nieto por la invitación para participar en este evento. El tema de mi participación lo formulé a partir de una pregunta. ¿Hasta qué punto está justificado sacrificar la búsqueda de la verdad en el proceso penal para proteger valores no epistémicos? Mis comentarios parten de alguna forma de uno de los trabajos de investigación que realizó la maestra López Olvera, en donde determinó la competencia epistémica del Código Nacional de Procedimientos Penales. Competencia epistémica que, conforme a las conclusiones obtenidas, resulta baja. Y baja no sólo en comparación con legislaciones de otros países iberoamericanos, sino con el propio Código Federal de Procedimientos Penales que estuvo vigente en nuestro país antes del cambio del sistema procesal. Lo anterior, y cito aquí a la maestra López Olvera, derivado de que el derecho positivo relativo al proceso penal contiene normas que establecen desequilibrios y obstáculos epistémicos que no promueven la búsqueda de la verdad. Es decir, se favorece un garantismo procesal y no un garantismo epistémico, lo que implica que las decisiones de los jueces penales puedan ser jurídicamente válidas, pero epistémicamente incorrectas. Cierro la cita. Pues bien, antes de ejemplificar lo que quiero transmitir, me gustaría recordar que en la actualidad se prevé expresamente que el proceso penal aquí en México tiene por objeto, entre otros, el esclarecimiento de los hechos. Así lo dispone el artículo 20, apartado a fracción primera. Es decir, el sistema supone que el conocimiento de la verdad es importante para resolver el conflicto penal. Tan es así que dicho objeto se prevé constitucionalmente. No obstante, como lo señala la maestra Patricia, el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene varios desequilibrios y obstáculos epistémicos que no promueven la búsqueda de la verdad. Aquí hago un comercial. Por si quieren saber más de los resultados de esta investigación, no dejen de comprar el libro de la maestra Patricia que próximamente saldrá a la venta. Fin del espacio publicitario. Me pagó porque dijera esto. Pues bien, resulta que al parecer, y digo al parecer porque más adelante voy a aclarar esto, no sólo el Código Nacional de Procedimientos Penales contiene estos obstáculos y desequilibrios, sino también los podemos encontrar aparentemente en la línea jurisprudencial que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por su obligatoriedad traza el sendero por el que deben transitar los jueces al momento de resolver los casos concretos. Ahora, ¿cuáles son esos supuestos que originan la aplicación de los criterios jurisprudenciales que al parecer, insisto, contienen estos desequilibrios y obstáculos epistémicos? Me valdré aquí de la experiencia obtenida al desempeñarme como secretario de Estudio en un tribunal de control constitucional. Los supuestos que he logrado identificar por ser los que se presentan con mayor frecuencia son los siguientes. Detención ilegal, dilación en la puesta a disposición de la persona ante el Ministerio Público, tortura, declaración sin asistencia de abogado defensor, reconocimiento del detenido a través de cámara de Gésel sin presencia del abogado defensor, reconocimiento de la persona detenida a través de fotografía. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, específicamente la primera sala, ha determinado que la consecuencia de que se presente alguno de estos supuestos en un proceso penal es la exclusión de las pruebas obtenidas directa o indirectamente a partir de la violación al derecho fundamental que se encuentra involucrado, ya sea la libertad, la integridad física, la dignidad, la defensa, el debido proceso. Por ejemplo, si detienen a una persona fuera de los supuestos de flagrancia o caso urgente o sin una orden de aprehensión emitida por un juez, las pruebas a excluir serían la declaración del detenido, las declaraciones de los policías que participaron en la detención ilegal, la existencia, porque se tendrá como si nunca hubieran existido, de los objetos que se dice se encontraron en poder de la persona ilegalmente detenida, sólo por citar algunos ejemplos. Lo mismo ocurrirá con los demás supuestos señalados. Si hay reconocimiento sin defensor, se excluye el reconocimiento. Si hay dilación en la puesta a disposición del detenido ante el Ministerio Público, todas las pruebas obtenidas durante ese lapso también tendrían que ser excluidas. Y si bien existen algunos criterios que buscan limitar esta exclusión probatoria, como son los criterios de fuente independiente, descubrimiento inevitable o vínculo atenuado, lo cierto es que fortalecen la idea de que la consecuencia de la violación a derechos fundamentales es la exclusión de pruebas. Ahora, si afirmamos que esa consecuencia se vincula únicamente con la necesidad de salvaguardar derechos fundamentales de la persona acusada, como se puede desprender del discurso de la línea jurisprudencial de la Suprema Corte, o bien con la única idea de sanción a los servidores públicos cuya actuación indebida, impropia o incorrecta, como opinan algunos juzgadores, lo único que estaríamos dando serían razones contraepistémicas, como las denomina Larry Laudan, para justificar la existencia de reglas que siguen obstaculizando la búsqueda de la verdad. ¿Qué ejemplo más claro para concluir que nos estamos negando al conocimiento de la verdad que excluir pruebas del proceso? En este orden de ideas la respuesta a la pregunta formulada inicialmente hasta qué punto está justificado sacrificar la búsqueda de la verdad para proteger valores no epistémicos no resultaría positiva, ya que evidentemente el respeto a los derechos fundamentales y el correcto actuar de las autoridades son valores no epistémicos que podrían garantizarse por otras vías que no comprometan el conocimiento de la verdad. sin embargo lo que propongo para salvar y lo pongo entre comillas los criterios de la Suprema Corte de Justicia es cambiar no sólo el discurso para evitar incurrir en estas razones contraepistémicas de las que habla laudan sino modificar el entendimiento que tenemos acerca del proceso penal y aquí es el tema que pongo a consideración. Si somos fieles al objeto previsto constitucionalmente del proceso que es el esclarecimiento de los hechos entonces podríamos formular el siguiente enunciado para justificar la exclusión de pruebas en los supuestos señalados. Si la autoridad no actuó respetando los hechos fundamentales de la persona acusada de la comisión de un delito entonces no podemos tener la certeza de que lo obtenido de esa manera corresponde con lo que verdaderamente ocurrió. Esta sería mi propuesta. Es decir si partimos de que existe una indebida actuación de la autoridad con la que se violan derechos fundamentales del acusado lo realmente importante para el objeto del proceso no es esa violación al derecho fundamental o ese indebido actuar de las autoridades sería en todo caso la falta de certeza que tendríamos de eso que se obtuvo a partir de esa violación. Me explico con el siguiente ejemplo. Una persona es detenida fuera de los supuestos de flagrancia o caso urgente por la posible comisión de un delito de robo con violencia lo detiene porque su apariencia coincide con la que proporcionó la víctima la policía traslada a sus oficinas y tarda más de nueve horas en poner la disposición del ministerio público en ese lapso entrevistan al detenido y afirman los agentes aprensores que confesó ante ellos la comisión del delito incluso señalan que les entregó el arma con la que amagó a la víctima destacan además que no le encontraron en su poder el dinero que dice la persona ofendida le fue desapoderado ya en la agencia del ministerio público ponen a la persona a través de la cámara de GESEL y lo reconoce el ofendido esto sin la presencia del abogado en declaración ministerial el detenido se reserva su derecho a declarar en este contexto la persona es sentenciada y se le impone la pena de prisión estos casos ocurren son datos extraídos de expedientes judiciales ahora si en la práctica esta persona se presenta una demanda de amparo contra este acto de autoridad la aplicación de los criterios jurisprudenciales que tienen que ver con detención ilegal reconocimiento declaración con personas de confianza etcétera se aplican de manera automática es decir en los tribunales colegiados en este país se concedería el amparo por violación a sus derechos fundamentales de defensa y debido proceso porque existió detención ilegal dilación en la puesta a disposición confesión sin defensor reconocimiento sin defensor la consecuencia es decir el amparo se concedería para el efecto de que la responsable deje sin efecto la sentencia excluya todas las pruebas vinculadas directo directamente con la violación al derecho fundamental y emita otra con los elementos que restan que por lo regular no queda ningún elemento de prueba entonces eso provoca que la libertad de la persona insisto si el discurso se sustenta únicamente en la idea de salvaguardar derechos fundamentales del acusado la razón seguiría siendo justificar la existencia de reglas que obstaculizan la búsqueda de la verdad razones contraepistémicas de las cabras laudan mi propuesta es que no mi propuesta es que las razones que yo propongo deben ir encaminadas a dejar claro que si el objeto del proceso es el esclarecimiento de los hechos entonces las reglas que en él se contienen lo que buscan es garantizar dicho objeto y si no se cumplen esas reglas entonces no podríamos tener la certeza de que lo obtenido de esa manera insisto corresponde con lo verdaderamente ocurrido estas razones desde mi punto de vista escaparía a la clasificación de razones contraepistémicas que señala laudan y sería coherente con el objeto del proceso previsto constitucionalmente que si sería un valor epistémico esto permitiría que la labor de los órganos de control constitucional no se perciba como hasta ahora pues no es lo mismo que la gente piense que se está favoreciendo la impunidad a partir de simples formalismos otra vez el maldito debido proceso como alguien dijo en una declaración sino más bien como un conjunto de reglas que nos permiten tener la certeza en la medida de lo posible de que los hechos que se discuten y afirman en el proceso penal son los más cercanos a lo que verdaderamente ocurrió se favorecería un garantismo epistémico citando las palabras de la maestra Olvera esa sería mi propuesta muchas gracias un comentario la tesis que ahora es el libro que está en marcha de la maestra López Olvera desarrolla una teoría que se llama teoría general de la competencia epistémica legislativa la idea es cómo medir el grado en que una ley contribuya a la determinación de la verdad o no pero yo lo que estoy viendo es que Julio está dando pasos para una teoría general de la competencia jurisprudencial creo que eso es algo que hay que analizar y creo que da también lugar a un trabajo teórico interesante hasta que tanto es la jurisprudencia no nada más la ley la que constituye un obstáculo epistémico para la determinación de la verdad muy bien bueno ahora vamos a a escuchar a Francisco Moras y Fuentes Francisco en realidad iba a estar en otra mesa pero tiene que retirarse por algunas cuestiones de carácter personal su novia llega y eso es una razón que derrota todas las epistémicas posibles entonces es un objetivo social moralmente justificado es decir es totalmente derrotable de cualquier otra razón para la acción son las que no vio Ras esas son las razones más protegidas de todas bueno es profesor investigador de tiempo completo adscrito al departamento de derecho de la DDGP suena división de derecho política y gobierno ah bueno esa cosa de la universidad de Guanajuato doctor especializado en teoría y filosofía del derecho por la universidad Carlos III de Madrid es candidato del sistema nacional de investigadores cuenta con perfil deseable PRODEP de la SEP desde 2017 es licenciado en derecho por la universidad de Guanajuato con reconocimiento laureado según la legislación universitaria máster oficial en estudios avanzados en derechos humanos por la universidad de Carlos III y diplomado en ciencias políticas y derecho constitucional por el centro de estudios políticos y constitucionales de Madrid su tesis recibió la máxima calificación de sobresaliente cum laude en el marco del programa de estudios avanzados de derechos humanos de la misma universidad española adelante Francisco bienvenido muchísimas gracias él nos va a hablar de la vida y contexto filosófico de Hart seguramente nos va a hablar de cuando Hart era espía bueno antes que nada muy buenos días a todos y yo creo que particularmente tengo más la obligación que cualquier otro ponente de agradecer al doctor Enrique Cáceres la oportunidad de estar aquí en esta jornada evidentemente mi ponencia se sale por completo de la mesa que nos está ocupando en este momento y pues con mayor razón para agradecerle en términos generales quisiera decir quisiera hacer un comentario previo sobre el énfasis que está haciendo el doctor Cáceres sobre el objetivo y la visión que tienen estas jornadas que es muy específico y no es otra cosa sino abrir en términos generales nuestra comprensión y nuestro entendimiento del universo jurídico y sobre todo aquellas aplicaciones que de distintos ámbitos podemos recibir para mejorar nuestro trabajo y sobre todo acercarnos más a todos los desarrollos tecnológicos y científicos que hemos visto a lo largo de estas jornadas me parece muy interesante desde la perspectiva de la epistemología y como han dicho varias gente a lo largo de las jornadas siempre llegamos al borde de está muy bien lo que alcanzamos a saber hasta este momento pero ya llegamos a rozar el límite de eso que podemos saber lo deberíamos hacer y quizás a lo mejor ya nos saldríamos completamente o nos saldríamos en parte de ese ámbito de lo que será en estricto sentido el conocimiento y la aplicación de herramientas sobre la moralidad o la pertinencia o corrección ética de su utilización y en este sentido he encontrado realmente un maravilloso espacio y que en verdad voy a abogar incluso porque en mi facultad se abra la materia específica de epistemología jurídica que es muy necesaria de hecho se abrió pero creo que no es el enfoque preciso que estamos dándole aquí bueno dicho esto bueno creo que yo voy a decir en realidad cinco cosas o seis cosas en relación a mi ponencia la primera la advertencia que ya la hizo el doctor Cáceres en relación que bueno no se circunscribía al objeto de esta mesa que es más bien un trabajo de investigación que yo vengo desarrollando en términos generales para hacer un espero que concluya en un libro que nos hable sobre la vida y la obra de Herbert Hart el proyecto está pensado en cinco etapas una primera etapa una biografía en una segunda etapa que nos hable un poco sobre el contexto filosófico con el cual el humus del pensamiento de Hart por decirlo de alguna manera y los terceros los pasos sucesivos tendrían que ser una aproximación a la cuestión podríamos decir metodológica en Hart o metateórica sobre su postura positivista y sobre todo sobre su postura sobre cómo debe ser considerada la teoría del derecho sea de ser general y descriptiva y por qué razones una cuarta parte tendría que abordar su dimensión podríamos decir más de filosofía política y ahí obviamente tendríamos que hablar específicamente sobre la polémica con Devlin y sus posturas en tanto filósofo político y finalmente ya una parte que ya nos hable en específico sobre lo que es su teoría del derecho o específicamente lo que es la teoría práctica de las normas o sea la teoría de las normas jurídicas y construcción hartiana ¿con qué finalidad o con qué entendido? bueno ahí me adhiero un poco a lo que comentó ayer aquí el profesor Botero en el sentido de que yo creo que en términos generales hay una mala prensa del positivismo jurídico en términos generales derivado por este auge o este boom del llamado así neoconstitucionalismo y que hoy más que bueno hoy más que nunca creo que es importante poner las cosas en su sitio en el entendido de que Hartz se ocupa de polémicas que a lo mejor no tratan a esas personas o a lo mejor el ámbito en el que él está hablando no es precisamente en el que se le quiere poner y ya desde ahí pues evidentemente la falacia del hombre de paja pues se hace evidente bien bueno respecto a la cuestión metodológica de mi trabajo tengo obviamente ahí algunos problemas porque evidentemente no se trata propiamente de un libro de teoría jurídica o de jurisprudence o de teoría del derecho es decir yo no estoy no voy a intentar generar otra propuesta metodológica conceptual a propósito del derecho tampoco podría decir que se trata propiamente de historia del derecho si por historia del derecho entendiéramos el análisis de las instituciones jurídicas o de las normas jurídicas que fueron vigentes en un momento determinado y aquí me adhiero más bien a la postura de un profesor de Tilburg que se apega Lezafer y él habla de una aproximación que podríamos denominar algo así como o a lo mejor también el famoso derecho en contexto pero él lo domina el derecho en la historia es decir y en este caso sería el caso de una figura o de un teórico muy importante situado en sus coordenadas históricas pero sobre todo en sus coordenadas filosóficas y políticas bien el paper que yo presenté a la jornada entonces contiene hasta este momento dos partes lo que es la biografía y el contexto filosófico del pensamiento del pensamiento hartiano bien como seguramente todos sabrán aquí pues Hart tiene una vida aparte de sumamente interesante parece algo así como una una película no es decir es descendiente de judíos creo que su familia se dedicaba a la confección de ropa posteriormente fue llevado a un centro educativo donde lo pasó sumamente mal casi en todas las entrevistas donde hay testimonio por lo que hace a su primera formación Hart se lamenta profundamente de la primera educación que recibió porque él consideraba que era una educación digamos muy militarizada que sea muy enfocada con mucho énfasis en la cultura atlética y pasaba por alto otras cuestiones que su espíritu o su vocación intelectual pues no se vieron colmadas incluso llega a decir en algún momento que pensó dejar la escuela y eso contrasta radicalmente con lo que pasó no recuerdo exactamente el nombre con su segunda escuela donde ahí pues sí recibió el estímulo que él estaba esperando y todas estas cuestiones obviamente mi fuente principal para el apartado biográfico de Hart pues es la biografía de Nicola Lacey que está publicada en Oxford University Press que está muy bien detallada pero también ahí me valí de muchas entrevistas por ejemplo también de los escritos sin memoriam de sus discípulos o de sus colegas filósofos y de varias entrevistas y sobre todo pues es una época que es muy interesante y muy muy este digamos que tiene ahí una pil muy 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 particular es su participación en los servicios de inteligencia británico y Hart bueno se refería a ello como una etapa muy fecunda porque en realidad ahí pasa una cuestión que que si bien él pudo convivir ahí fundamentalmente si mal si mal no me equivoco con Gilbert Ryle pero Hart forma parte de una generación completa de filósofos gente dedicada a las humanidades que fueron llamados por el servicio de inteligencia para colaborar en funciones de no sé si propiamente de espionaje pero él llamaba que su labor consistía básicamente en descifrar información de los servicios de inteligencia en este caso alemanes y por ejemplo también es muy notoria y ahí empiezan los paralelismos y a ver muchas cuestiones también la participación de John Austin de John L. Austin durante esa etapa incluso en varias biografías del propio Austin de quien como sabemos ahora es muy cercano se llega a decir que Austin fue más que nadie el responsable de que el desembarco en Normandía se llevara con esa eficacia y con esa con esa con esa precisión bueno no le salió también al principio perdón no le salió también al principio el desembarco de Normandía bueno y aquí por lo que hace ya digamos propiamente a lo que es este la cuando se empieza a trabar lo que sería lo que podríamos decir el el hard filósofo yo encontré ahí como mucha ambivalencia por lo que hace a su opinión o a su sentimiento respecto a a lo que era el derecho en sí mismo como 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 no como objeto de estudio sino como profesión porque en varias en las biografías por ejemplo en una que le hizo el profesor de Páramo de la Autónoma de Madrid que acaban no sé si no hace mucho estaba traducida ahora en un libro que hicieron en Inglaterra que se llama Ocho Cuestiones de la Filosofía del Derecho pero aparece originalmente publicado en Madrid y creo que de ahí Kenneth Ima toma algunas tesis sobre la obligación y que dice que ahí hay un punto para desarrollar otras cosas Hart siempre se refería desde mi punto de vista había una ambivalencia porque por una parte siempre afirmaba que el ejercicio o la práctica de su profesión le llevó a ver que el derecho podía ser interesante en términos filosóficos es decir la práctica del derecho le dio ejemplos sobre cuáles filosofar y sobre lo cual es aplicar herramientas específicas que en ese momento se estaban desarrollando en el ámbito de la filosofía pero por otra parte también vio y lo dice por ejemplo en el libro de Leysia y lo dice de una manera muy clara que el gremio de los juristas le parecía envuelto en una gran pomposidad que su utilidad social era prácticamente nula y que incluso que para lo único que le había servido su práctica profesional era para salvarle dinero a los ricos o para ahorrarle dinero a los ricos entonces vemos ahí como cierta ambivalencia Hart fue un miembro muy eminente de lo que se conoce como la filosofía del derecho oxoniense y en específico lo de la filosofía del derecho del lenguaje ordinario y ahí es cuando se traba la relación y también hay encuentro interesante porque en esta distinción entre quien hace filosofía del derecho filósofos que hacen filosofía del derecho como por ejemplo podría ser Habermas o un jurista que hace después filosofía del derecho Hart estaría realmente en el punto intermedio específicamente porque evidentemente era un filósofo de formación pero también un práctico del derecho quien si no tenía una imagen me parece al menos de los testimonios recabados muy benigna del derecho era John Austin él si tenía una imagen imperialista de la filosofía del derecho y él se dejó escrito y se congratuló él dice de ver de cómo el ámbito de la filosofía anexa o hace propio una rama más del conocimiento como el derecho es decir ahí sí entenderíamos una posición digamos un poco más imperialista de la filosofía sobre el derecho en esta dicotomía bien pues la biografía continúa como ya saben con varios episodios los viajes a Estados Unidos donde a partir de ahí se potencializan sus publicaciones porque Hart llegó a la cátedra creo que con un artículo o dos artículos apenas publicados si no es propiamente de derechos sino de cuestiones filosóficas obviamente la famosa Holmes Lecture en Harvard la discuta la polémica con Fuller donde ya avanzan muchas de las tesis del concepto del derecho en el famoso artículo de positivismo y la separación entre derecho y moral y sigue hasta la publicación del concepto de derecho que como todos sabemos marcó un hito casi un antes y un después y ahí podríamos decir lo mismo que dijo Nozick de la teoría de la justicia de Rawls quien haga teoría del derecho tiene que partir del esquema de Hart y quien no lo hace tiene que explicar porque prácticamente se dio ese punto y Hart Dworkin lo dice también en los derechos en serie y ya bueno el itinerario sigue así deja la cátedra se dedica a la obra a editar la obra de Bentham básicamente y termina con algunos cargos como en la universidad de Oxford y termina ahí bueno este digamos sería así a muy grandes rasgos lo que sería la biografía con la idea de precisamente de contextualizar su pensamiento y aquí en lo que es el contexto filosófico creo que se hace más evidente también que mi formación propiamente no es de filósofo porque ahí me encontré con muchas problemáticas es una época pues riquísima por lo que hace a la filosofía general y sobre todo a la filosofía occidental la anglosajona es todos sabemos que Hart pues participa de la escuela de la filosofía del lenguaje ordinario pero ahí hay una al menos hay una hay una cuestión que yo pensé que era muy importante rescatar porque si bien la filosofía del lenguaje ordinario al menos en su vertiente de Cambridge tiene su origen con los trabajos del llamado segundo Wittgenstein antes de lo que fuera el ascenso del positivismo en Cambridge hubo algo que se conoció como la revuelta antiidealista británica y era que en Inglaterra había hubo una escuela de pensamiento durante todo el siglo XIX que se alejó del empirismo pues a lo mejor humiano lo que han o si quieren y el propio Bentran Russell o George Eddor participaron de esa corriente hasta algún tiempo y ellos fueron quienes hicieron ese cambio o sea apuraron de la metafísica empezó el principio de principia lógica y todo el auge de la idea de verificación que después bueno el primer Wittgenstein va para el positivismo lógico y todas las cuestiones bien que encontré ahí digamos interesante bueno por lo que hace la filosofía del lenguaje ordinario esas dos matrices de Cambridge y de Oxford es decir en Cambridge con el segundo Wittgenstein y sus discípulos y en Oxford otra rama que dice y eso por ejemplo lo encontré en un trabajo de Isaiah Berlin el de impresiones personales que él dice que la filosofía del lenguaje ordinario de Oxford no tuvo nada que ver con el segundo Wittgenstein y por influencia de Wittgenstein sino que ellos nos trabaron precisamente contra la pretensión de este pensamiento antimetafísico la idea de que la moral o la ética no tenían por qué ser necesariamente sin sentidos y obviamente ahí entran Austin, Ra el propio Hart ¿verdad? bueno termino obviamente ahí intento desarrollar esto se vincularía también con la idea del giro lingüístico y todas esas cuestiones pero no me da tiempo ¿qué es lo que encuentro interesante aquí por lo que hace ya a la cuestión metodológica? bueno en primer lugar es muy claro que Hart se aparta de lo que es la tradición del positivismo lógico es decir se aparta de las pretensiones de digamos de Russell o del propio Moore en un determinado sentido y de hecho uno de los primeros artículos de Hart es un artículo muy bonito que se llama A Logician Fairytale y él ahí rebate los argumentos de los positivistas lógicos esto a mí me parece muy interesante porque obviamente nos lleva al núcleo central de la pretensión metodológica de Hart que es por una parte hacer lo que él denomina sociología descriptiva como todos sabemos es algo un poco raro y también un análisis conceptual la idea austiniana de agudizar nuestra percepción de las palabras para agudizar nuestra percepción de los fenómenos y yo creo que aquí digamos ya por lo que hace a la cuestión desde el punto de vista de lo que sería la filosofía de la ciencia o la metodología en términos generales yo creo que Hart se aparta del naturalismo de una manera muy clara es decir Hart se adhería por completamente a quienes tiene una empresa más hermenéutica de la comprensión del fenómeno jurídico y en esa polémica metodológica de si es posible una naturalización del conocimiento de las ciencias sociales yo creo al menos de lo que he podido distinguir ahí que Hart se seguiría manteniendo en el núcleo de quienes piensan que eso no es posible bueno ese es digamos a muy grandes rasgos lo que yo quería presentar esta investigación también se se vincula con otra que estoy trabajando sobre sobre teoría sobre metodología de la investigación jurídica y es el núcleo de aquella otra investigación es ver en qué medida podemos trabar entre comillas un núcleo de sentido por lo que serían las distintas aproximaciones al derecho pero que si nos seguimos ateniendo a esta clásica distinción habría perspectivas externas sociológicas empiricistas que aplican todas las herramientas provenientes del campo cognitivo por ejemplo el análisis económico conductual del derecho que ayer hizo referencia al doctor el análisis económico del derecho para mí estaría en la agenda de teorías externas métodos aplicados al derecho pero no en el core de lo que nosotros entendemos por la metodología jurídica ahí me llevaría a otras consideraciones pero bueno ante todo agradecer nuevamente la oportunidad y la posibilidad de estar en este foro tan importante muchas gracias bueno pues muchísimas gracias no está desconectado con la epistemología lo que pasa es que es un tanto epistemología metateórica la pregunta es cuáles son las condiciones de verdad de una teoría de carácter conceptual cuyos enunciados no puedo verificar directamente por ninguna teoría de la verdad por correspondencia etcétera pero sí hay una conexión con la epistemología porque a fin de cuenta vas a identificar los elementos del sistema que te van a permitir recortar qué proposiciones sobre los hechos son jurídicamente relevantes o no en función del andamiaje teórico que tengas no recortas igual si eres que el seniano o si eres durquiniano o si eres jartiano y entonces la correspondencia entre normas y proposiciones fácticas y sus condiciones de verdad cambia totalmente o sea que no no está fuera de el derecho se conecta en todos sentidos muchísimas gracias bueno y finalmente antes un pequeño comercial les recuerdo que hoy a las 12 sí vamos a tener la fotografía del grupo para los que quieran estar ahí ayer no pudimos porque se extendieron las preguntas en fin también les recuerdo que no tengo ninguna comisión el señor viene y saca sus fotos en todos los eventos y se acabó bien ahora es el turno de María del Rosario Tirado Gutiérrez nos va a hablar de problemáticas en torno al estándar probatorio de la edad de los adolescentes en la justicia juvenil ella es abogada regresada por la escuela libre de derecho desempeño laboral en el ámbito jurisdiccional como juez de control o jueza de control mejor de enjuiciamiento es jueza de control no jueza de control de enjuiciamiento en justicia para adolescentes del sistema procesal acusatorio en la ciudad de México y actualmente es magistrada por ministerio de ley en la segunda sala de justicia para adolescentes muchísimas gracias adelante muchas gracias buenas tardes ante todo agradezco la oportunidad de estar en este foro tan importante la invitación la recibí directamente de la doctora María Elena Ramírez Sánchez que es la encargada la directora del Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad y también desde luego agradezco al doctor Enrique Cáceres Nieto por esta extensión de la invitación el tema que les vengo a platicar es un tema álgido en materia de justicia de adolescentes que es donde me desenvuelvo y es relativo a las dificultades que presentamos para probar la edad de las personas imputadas la justicia de adolescentes es una justicia especializada ¿por qué? porque la convención sobre los derechos del niño nos indica que ahora los adolescentes responden ante la sociedad de los delitos que cometen desde luego que ya lo hacían antes pero ahora dentro de un marco respetuoso de derechos humanos y que México está obligado de respetar dado que esta convención la suscribió en 1989 y fue ratificada en 1990 esta cuestión de que es una justicia especializada significa que la justicia juvenil implica que las personas que se ven inmersas en la misma requieren un trato diferenciado que una persona adulta porque evidentemente se encuentran en un ciclo de vida diferente ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación nos decía en la acción de inconstitucionalidad número 37 2016 y de tal manera que tildó a la justicia de adolescentes como una justicia penal modalizada en consecuencia todo aquello que sea relativo a la cuestión penal va a aplicarse en justicia de adolescentes pero desde luego con un matiz tomando en consideración que no es que estamos en personas en desarrollo tiene sus propios principios su propia normatividad sus propios operadores que deben de ser exclusivos y excluyentes que ya me saldría del tema pero desafortunadamente no se ha aplicado cabalmente está este compromiso ese compromiso internacional y que México incorporó a sus legislaciones en el 2005 bien vemos entonces que si la justicia de adolescentes se ve inmersa en una justicia penal los criterios de competencia para los órganos jurisdiccionales desde luego van a ser de alguna manera iguales que los de la justicia penal de adultos como es por ejemplo si es un delito federal si es un delito local el lugar donde se cometió el delito pero el punto que va a resultar importante aquí es la edad la edad del imputado para ello tenemos que irnos al artículo 18 constitucional que nos dice quiénes se ven inmersos en la justicia juvenil que son las personas que tienen 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad viene ahí entonces el punto de la cuestión probatoria de la edad de los imputados a quién señala la ley que le establece esta carga probatoria pues desde luego al ministerio público así lo indica la ley por cierto con un nombre muy rimbombante perdón por la expresión pero es la ley nacional del sistema integral de justicia penal para adolescentes a la cual me voy a referir como ley especializada o ley nacional que tiene una aplicación a nivel nacional y por tanto tiene una gran trascendencia y impacto jurídico en el marco de justicia de adolescentes bien ahora qué edad es la que nos va a importar para poder establecer estos márgenes de competencia y que desde luego no es una cuestión menor ¿por qué? porque dependiendo de esta edad se va a establecer pues la competencia del juez que es una cuestión de orden público y del debido proceso de tal manera que es al momento en que se comete el delito esa es la edad que nos va a importar no cuando es detenido no cuando es procesado no es cuando es sentenciado desafortunadamente el sistema integral de justicia que está regulado por esta ley nacional esta ley especializada no da una libertad probatoria para efectos de probar este punto tan importante se aleja de los principios lógicos y racionales que nos lleva a una epistemología ¿por qué? porque nos indica que la edad pareciera aquí que desconfía de los operadores sobre todo de los jueces en el criterio para hacer una valoración sobre las pruebas que se están admitiendo si debemos de considerar que un criterio epistemológico va en contra de una exclusión probatoria claro con criterios racionales que van a ser la prueba relevante aquella prueba que sea violatoria de derechos humanos o aquella que respete ciertos privilegios de las personas que van a comparecer en el proceso pero esto lo ignoró el legislador nacional y entonces establece de tal manera que la edad en primer lugar se va a aprobar con el acta con la copia certificada del acta de nacimiento expedida por el registro civil ¿qué pasa en la realidad que cuando el ministerio público judicializa presenta generalmente una copia de este documento a su contraparte en esta carpeta de investigación y entonces pues cuál es el estándar en ese momento el estándar probatorio muy bajo claro no nos debemos de sorprender porque el estándar probatorio va a ir variando desde luego en el avance del proceso de tal manera que si tomamos en cuenta que generalmente estamos hablando de adolescentes que están detenidos están privados de su libertad y en esa condición fueron puestos a disposición del ministerio público y que necesariamente es una cuestión urgente resolver su situación jurídica bueno en ese momento vale esa copia que le corrió traslado a su contraparte el ministerio público pero lo que no se puede es permanecer durante todo el proceso con este simple indicio con este simple dato de prueba porque entonces ¿qué razón tiene el proceso? el proceso yo ya lo decía el maestro Julio César Antonio Rosales es para el esclarecimiento de la verdad pero no nada más es para la verdad del hecho en los adolescentes es también para el esclarecimiento de la edad del adolescente porque si vemos el sistema de justicia juvenil es un sistema benévolo un sistema que tiene sus propios principios entonces ¿por qué estarnos a ese estándar probatorio que les digo en un principio nos puede resultar aceptable pero desde luego no puede admitir el dictado de una sentencia incluso la aplicación de un medio alterno de solución bueno ¿y por qué vemos entonces si ya tenemos esa acta de nacimiento en copia y el ministerio público tiene la obligación de comprobar esa edad entonces él debería de tener la obligación de verificar la autenticidad en el registro civil porque es muy fácil la tarea del ministerio público ¿saben quién le llega esa acta esa copia? pues los familiares que son los primeros que están interesados que aquella persona que es adolescente no sea aparte de que quieren que salgan en libertad pues que no vaya a ser capturado por el sistema de adultos sino por el sistema de adolescentes desafortunadamente se coloca en una postura de confort el ministerio público y es el juez el que le tiene que estar requiriendo qué pasó con la autentificación de tu acta de nacimiento y mientras la defensa también guarda una postura pasiva porque pues no le importa está en un sistema si es cierto punitivo pero muy benevolente aquí entra otra cuestión muy importante porque al lado de la edad viene una dificultad de la identidad del adolescente de la persona imputada ¿por qué? porque generalmente no les voy a decir que es una práctica reiterada en complicidad de la familia de alguno de los padres los adolescentes exhiben actas de nacimiento que no les corresponden a ellos sino de un hermano de un primo y con ello ya hay una suplantación de identidad ¿y por qué lo hacen? pues precisamente porque se quieren ver beneficiados con este sistema que tiene una finalidad socioeducativa donde realmente sí se privilegia la libertad y es el último recurso la privación de la libertad independientemente que las sanciones son plurales y el uso de la privación de la libertad es mínimo de ahí la importancia de establecer esta cuestión de la edad de los adolescentes y ahora de la identidad que también debe ser una obligación del ministerio público probarla pero que la ley nacional no le impone esa obligación pensemos en un caso muy sencillo donde ya exhibió el ministerio público el acta de nacimiento certificada fue verdaderamente avalada lo probó en una audiencia y hay algún documento que nos permita establecer que la persona que está enfrente es una persona una persona adolescente en su identidad ¿qué pasa entonces en este momento? que va a terminar ahí el problema probatorio en esa cuestión pero ¿qué sucede cuando están en estados de orfandad en abandono social o que la persona no quiere realizar no tiene el acta de nacimiento y no da ningún dato? entonces la propia ley nos dice que debemos de aplicar igualmente establece un sistema tasado alejándonos de estos criterios racionales y nos dice que debemos de acudir a un informe realizado por un médico y que lo debe de solicitar la autoridad correspondiente aquí nuevamente la ley se separa de los criterios racionales que debe haber una libertad aprobatoria pero sobre todo se olvida del sistema acusatorio donde son las partes las que deben ofrecerlo y se le olvidó que es el ministerio público al quien le puso esa carne es cierto que reitero que las cuestiones de competencia son de orden público y un juez no puede comprometer su competencia a una de las partes desde luego que tiene que estar ahí garante y vigilar si es el debido proceso el que debe de garantizar el estado pero qué hacer entonces en esos casos la ley no nos da la solución sino tenemos que acudir al código nacional de procedimientos penales que es un código de adultos ahí ya nos señala todo el procedimiento que se debe de hacer y estamos hablando ya de un proceso de prueba intrusiva ya se practican pruebas odontológicas pruebas de antropología forense pruebas de médico forense es muy interesante ya no voy a aterrizar por las cuestiones de tiempo qué es el contenido de estos informes pero si les digo que se debe de desarrollar en una audiencia el contradictorio el ministerio público debe de presentar el resultado de esos exámenes y la defensa desde luego tiene ese derecho de también haber sometido al adolescente a esos exámenes cosa que en la práctica no se ve se conforma nada más con los del ministerio público y si hacer un contradictorio pero bien podría la defensa igual someter nombrar peritos y someter al adolescente a un examen bueno pero qué pasa y ya nada más aquí brevemente qué pasa cuando el adolescente dice yo no autorizo que me hagan este examen él puede decirlo porque dentro de estos cánones que nos indica el código nacional es que es informarle el motivo del examen y que él tiene derecho de rehusarse qué hacemos ahí entonces el ministerio público el código nacional nos indica que debe de acudir al juez de control y entonces el juez debe de establecer la necesidad del examen que consiste y demás y el juez tiene que ejercer un test de proporcionalidad en ese punto resulta muy difícil porque las partes no hacen su labor en ese en ese en ese punto pero finalmente pocos en la praxis se han llevado porque los defensores les digo que con esta postura cómoda aceptan lo que va diciendo el perito ahora como último punto perdón doctor es cuando el adolescente aún con orden judicial dice yo no me dejo la ley nacional nos dice que se debe cuando hay duda de la edad del adolescente debemos de aplicar una presunción de edad también el comité de derechos del niño la observación número 10 nos indica que cuando hay duda o conflicto y que es inclusive un derecho de la persona del niño porque la comisión habla de niños se podrá practicar un examen pero ni la convención ni el comité ni la ley nos resuelve cuando él se niega y dice yo no yo no me lo digo creo yo y esa es mi postura muy riesgosa asumo los riesgos de que no que podríamos hacer obligarlo físicamente sujetarlo ponerle alguna inyección para tranquilizarlo sabemos y el código nacional nos lo dice y el sentido común también nos lo indica que debemos de respetar la dignidad humana bueno entonces hacemos una coacción jurídica le aplicamos el delito de desobediencia porque ya hay un mandato judicial verdad que le está diciendo tú te debes de dejar practicar nos resuelve el problema del esclarecimiento de la verdad creo que no porque tenemos que resolver el problema de que edad hay otra tercera y es la que asumo con riesgo la presunción de mayoría de edad si nosotros ya buscamos el ministerio público buscó esa acta hay otras admitiendo que hay una libertad probatoria y no sujetarnos a lo que dice la ley nada más estas dos pruebas se iban a resguardar todos los derechos en la práctica de estos exámenes porque debe ser del mismo sexo en un lugar digno de más de más de más y les digo quizás me veo influenciada por la por la realidad en la que vivo en que los jóvenes con esta complacencia de los padres estamos inmersos en una cultura de la mentira en el que quieren sorprender a las autoridades y si es un adolescente en realidad ¿cómo entonces vamos a lograr formarlos si ante su decisión si es autónomo y es una persona titular de derechos dice no me dejo y si es un adulto peor porque si entonces le damos la presunción de la duda entonces va a venir a contaminar a todos los jóvenes del sistema de ahí que me atrevo a sostener esa postura muchas gracias muy bien muchísimas gracias una cosa es hablar de los problemas de pruebas y de manera general y otra cosa son los problemas de una de las pruebas con un enunciado con un simple enunciado cuando estuvimos trabajando en el desarrollo de un sistema experto había un un caso en el que le habían firmado un documento con el nombre Pancho Villa y de que la firma fuera auténtico no dependía en muchos efectos procesales entonces la pregunta bueno y puedo admitir que sea Pancho Villa o no si se los colocan ustedes en este momento a lo mejor está tan conflictivo como el juez original ya se le ocurre no hay ley sobre las firmas curiosamente nadie te obliga a que mantengas un rasgo a lo largo del tiempo y que no decidas en este momento cambio mi firma y empiezo a firmar con otra no hay ninguna obligación jurídica al respecto bueno se resolvió a través de un criterio de un perito grafoscópico y sirvió después como un criterio que se fue generalizando pero así como estos en la práctica escuchamos que un solo enunciado puede tener muchísimos problemas probatorios para la determinación de la verdad bueno tenemos tiempo para un par de preguntas quienes quisieran formular alguna para la mesa adelante por favor buenas tardes me gustaría conocer el punto de vista de la abogada que nos habló sobre la perspectiva de género en el sentido de cómo se aplica la perspectiva de género cuando la víctima es una mujer pero la victimaria es una mujer yo me encargo de este de la defensoría bueno me encargo del resguardo los niños que van a pasar a ser tutelado por el DIF y en este caso particular estoy de responsable de los niños que quedan en orfandad porque sus padres murieron en algún enfrentamiento y se dedicaban a cuestiones ilícitas ¿cuál es el criterio que se aplica ahí? porque para defender los derechos de los niños la peor traba que tenemos es que la madre nunca deja de ser madre esta es la negada tiene que estar los niños tienen que estar con ella no importa qué conducta tenga si los golpes porque fue golpeada si no los pides porque ella tampoco no fue valorada de niña total que ella siempre es inocente y eso nos genera un grave problema en el momento de procurar y defender a los niños que están en indefensión y que les está obligado a tutelar sus derechos gracias por la pregunta primero la misoginia que es el odio contra las mujeres no es exclusivamente de los hombres también es de las mujeres porque hay mujeres misóginas entonces bueno por ejemplo hubo un caso en el Estado de México una sentencia de feminicidio en donde era un par de mujeres lesbianas y ella bueno se priva de la vida la horca lo interesante es ver que las sentencias de feminicidio de hecho el tipo penal está construido para que el sujeto activo pueda ser hombre o mujer cualquier persona lo interesante es ver que hay pocas sentencias de este tipo pero la pena fue mayor en este tipo donde el sujeto activo es mujer y es menor cuando es hombre o sea si hacemos un comparativo de sentencias la mayor fue la de la sujeta activa la mujer y bueno en cuanto al concretamente que pasa con los niños aquí se aplica pues el interés superior del niño de la niñez porque independientemente de que la madre tenga su cuidado a estas personas la autoridad está obligada a preservar ese derecho humano incluso bueno se da vista al DIF y se da vista tanto a los madres bueno a la mamá o al padre la mamá tiene incluso o sea el DIF puede proceder contra ella porque puede haber maltrato infantil hubo casos también cuando estuve en la supercuraduría en el Estado de México muchísimos donde se da esta situación y es aquí donde también el Ministerio Público puede actuar sin embargo lo que importa es preservar la integridad de los niños y pues sí falta muchísimo trabajar en esa parte dado que muchas veces también lo que hay que entender es que porque la madre se queda con los hijos y si la madre también en algún o sea quien dice que se tiene un instinto natural de madre para cuidar de los hijos y que tiene que ser las mujeres cargo de los enfermos cargo de los niños cargo de las personas que los hombres no tienen deber de cuidado entonces sería en este sentido que sí puede haber acciones de sanción para las madres y aquí hay que hacer un balanceo de derechos porque si bien aquí lo importante y todas las autoridades están obligadas a preservar el derecho de los niños entonces sí sí se puede tomar medidas en cuanto a pues madres que maltratan a sus hijos y bueno perdón ya lo último el tema es dónde se albergan quién los va a cuidar y ese es un tema también en que se tiene que trabajar muchísimo con la reestructuración del tejido social porque pues quién tendría que hacerse cargo de ellos bueno tenemos una intervención de Andrés otra de Tomás y bueno no va a haber fotos nos vamos ya directamente a la centenario a lógica y argumentación Andrés por favor seguramente es un comentario desde el punto de vista histórico seguramente pero que no sea histérico son tres comentarios primero es un comentario incluso lo que el señor profesor Cáceres sobre las dificultades epistémicas derivadas de una vaguedad semántica en este caso en sede de ley que fue el caso colombiano que por demás que ahora lo que está convocando un gran debate entre los sociólogos del derecho y los penalistas sobre el tema de género aclaro que yo no soy penalista por lo que seguramente para comentarles este problema cometeré graves problemas semánticos desde la dogmática penal pero quisiera ubicarlos en algo cuando se estableció el delito de feminicidio en Colombia un grupo de penalistas y sociólogos de derecho enfrentados a teóricos y teóricas del tema de teoría de género dijeron que lo peor que puede existir desde la perspectiva sistémica social colombiana es crear el feminicidio por un problema procesal y que en este momento está generando una gran impunidad ¿a qué voy? al momento en el juicio de conocimiento cuando se tiene que establecer la adecuación de tipo pues entonces la defensa siempre va a tener una carta con la que siempre va a ganar y es quedarse callado el fiscal va a decir yo creo que aquí hay feminicidio la defensa se queda callado el juez dice bueno vamos a empezar entonces el juzgamiento de feminicidio y toda la defensa es decir no mi cliente no mató a la persona por ser mujer la mató por ser un ser humano demuéstreme que la quiso matar por mujer por lo tanto como nueva adecuación del tipo la sentencia es absolutoria y como ustedes bien saben hay un principio penal que señala que si ya hay caso juzgado no se puede volver o al revés dice la fiscalía pues yo creo que aquí lo que hay es un homicidio agravado hay un homicidio entonces la defensa se queda callada y dice no qué pena yo llamo a una indagatoria a mi cliente señor cliente usted por qué mató a la persona por ser mujer perfecto aquí está comprobado y está demostrado que un feminicidio como nueva adecuación típica absolución y como ustedes saben hay un principio del derecho que señala que el caso no puede ser volver a ser juzgado es decir cuando olvidamos la perspectiva sistémica y la perspectiva social a veces por proteger terminamos desprotegiendo y el asunto es que también políticamente también hay que entender que es muy necesario el feminicidio ¿cómo se puede conciliar entonces la no impunidad con la necesidad de una protección legislativa en este caso una discriminación positiva de protección a la mujer en ciertos casos concretos hay una grandísima dificultad que sólo podríamos resolver desde una perspectiva más interdisciplinaria y no desdisciplinaria segundo asunto frente al profesor Mora o sea quería corroborar algo que había dicho el profesor Cáceres un poco con respecto a lo que dices creo que es muy importante esta carencia de señalar esta carencia de una materia curricular de epistemología jurídica sobre todo pensando en los legisladores es algo que toca también el trabajo este de TGC la teoría general de la competencia epistémica legislativa que los legisladores no tengan la más remota idea de lo que significa la epistemología y las condiciones de verdad no digo ni sospechan las consecuencias sociales que generan si no me equivoco en Guanajuato creo que hubo una ley que sancionaba las miradas lascivas o sea como demonios muestras la verdad de una proposición que dice me miró lascivamente o sea y como eso había muchísimas otras estupideces entonces la ignorancia de los legisladores acerca de problemas epistémicos genera problemas sociales insospechos porque los jueces tienen que resolver y resuelven ya después quién sabe cómo entonces va muy de la mano de lo que tú comentas que en el fondo sería la delegación de problema epistemológico de sede legal a sede jurisprudencial ya le toca resolver al juez un problema que no tendría que haberlo resuelto a él así es frente a profesor Mora un comentario no sé si él estaría de acuerdo conmigo digo no pero cuando se habla de Hart casi siempre hay una referencia a esos momentos no jurídicos tan importantes en la vida de Hart que nos cautiva mucho el tema de que él fue un analista de información realmente nunca fue un espía fue un analista de información entonces hay una fijación allí o el otro cuando él fue acusado cuando su esposa fue acusada de ser espía de la Unión Soviética en la Guerra Fría y cómo Hart después de eso le recayó a él también una acusación indirecta y él pasó en tribunales todos los 80 demandando los periódicos diciendo no me sigan tratando como un espía soviético que por una vez una película en la que menciona cambiaron el nombre el apellido de Hart que es la película La Rata una película inglesa del 2011 2012 porque hubo otro problema muy interesante el profesor lo señalaba el profesor Enrique también bueno resulta que el servicio de inteligencia británico no enganchó a tres o cuatro o sea enganchó casi a todos a toda esa camada de futuros profesores de Oxford y Cambridge primero entendamos que también fue una razón elitista los niños creo que aquí le dicen los niños fresa esta élite no puede ir a la guerra esta élite hay que protegerla no puede ir a la guerra y segundo bueno dediquemoslos al análisis de información que puede ser muy rentable para la guerra o sea que no fueron tres o cuatro sino que fueron unas camadas impresionantes una anécdota sobre esto siempre bueno porque esta anécdota siempre cae bien fue que uno de los mejores amigos de Hart en el momento en que fueron enganchados para el servicio secreto antes de la segunda guerra mundial de Oxford siguió y fue el que hizo el MI5 y luego el MI6 de contraespionaje y resultó ser un espía ruso y le sacaron una película a este amigo de Hart y por eso le hicieron una investigación a Hart un tiempo al finalizar dijeron no este Hart no tiene nada que ver pero creo que creo que es quien realmente era la personalidad de James Bond en que inspiraron fue en esta persona que era un espía excepcional lo que yo no sabía es que era amigo de Hart sí y lo mencionan en la película de este espía llamado la rata mencionan a Hart pero por el tema judicial porque Hart logró vía judicial que se prohibiera mencionar su nombre en todos estos casos cambian el nombre de Hart pero lo que voy es que cuando yo empecé a trabajar cosas de Hart desde la perspectiva del historiador que soy dije oye me metí a ver qué tiene que ver eso con la filosofía del derecho y le di que varios meses al final absolutamente nada o sea capté unas anécdotas muy interesantes pero entonces ahora mi pregunta desde la perspectiva interdisciplinaria es por qué la fascinación de los filósofos del derecho más con esos aspectos que con otros que son más importantes para nosotros como por qué Hart escogió a esta persona como su enemigo ejemplo por qué Hart le respondió a Dorky cuando no tenía por qué hacerlo por qué Hart debate con Hart bueno no perdón por qué Hart debate con Kelsen y bueno yo creo que sí tenía que hacerlo por qué Hart le responde a Füller a Leon Füller y no más bien se quedó callado o sea ahí hay unas cosas que me parecen muchísimo más interesantes para la historia de la filosofía del derecho no sé si compartan mi apreciación o no y el tercer aspecto es una invitación a un trabajo interdisciplinario a la profesora que nos habló del sistema de responsabilidad penal juvenil como lo llamaríamos en Colombia que es adolescente es hacer una lectura desde la perspectiva psicoanalítica de lo que significaría la función de juez padre que es lo que están trabajando los sistemas de responsabilidad juvenil iría muy de la mano con las conclusiones a las que usted llegó porque es muy diferente la función del juez adulto al juez adolescente y yo creo que quien mejor explica es el psicoanálisis en alguna parte con un socioanalista escribió un texto sobre los proyectos de responsabilidad penal juvenil en América Latina desde enfoque psicoanalítico que me pareció muy interesante le invito como a a un trabajo más interdisciplinario que pueda fortalecer sus conclusiones muchísimas gracias muy bien esto es Tomás hola buenos días tengo solo una pregunta para Francisco Mora es que en un momento tú dices que el positivismo lógico no tiene ninguna influencia en Hart eso me parece plausible yo creo que en el concepto del derecho tiene una metodología que a mi parece hermenéutica o por lo menos tiene algo de Weber también el libro de McCormick sobre Hart tiene una buena explicación para todo eso pero el problema es el 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 postcripto el el postfacio el postfacio me parece que tiene una una metodología mucho más rudimentaria que el concepto tú sabes por qué la metodología del postfacio es tan rudimentar tan sencilla cuando la metodología que parece estar subyacente al concepto del derecho es mucho más sofisticada mucho más atenta al aspecto interno de las prácticas sociales gracias bueno sí este gracias por las cuestiones respecto a lo señalado por el profesor Botero también desconocía la anécdota de James Bond y ahora que lo lo saca el doctor Cáceres pues sí como señalas viene viene al viene al anecdotario no mi idea de indagar en esta cuestión precisamente fue sobre todo en una idea muy sencilla no podemos entender creo la obra de esos autores sin todo el background que hay la época en que les tocó vivir las circunstancias en que les tocó vivir ya sé que es una idea muy simple pero por eso no deja de ser verdad como no podemos entender la polémica de Kelsen contra Smith sin tan bien entender la relación que hubo entre ellos y las polémicas que hubo entre ellos era un poco en esa idea y me sirve creo que me sirve bien para responder un poco en esta cosa para mí es si es evidente que hay un problema con el post script al concepto de derecho pero lo que es muy revelador fue que Hart no lo publicó es decir para mí eso es algo muy importante o sea no fue Hart quien lo publicó y respecto a las batallas que él escogió precisamente pues yo creo que tendrían que ver si algo tú señalaste ayer precisamente de por qué discutió con Kelsen y por qué no discutió con otras personas pero yo creo que en términos generales al menos por lo que vemos en la producción de Hart tanto en sus reseñas artículos yo creo que si discutió en términos generales con el mainstream en ese momento de la filosofía del derecho es decir si hablo por ejemplo de los realistas jurídicos hablo de los realistas norteamericanos hablo de Kelsen en alguna medida la lectura que tú hiciste ayer me pareció muy interesante como muy fructífera en el sentido de por qué específicamente esa polémica y con qué segunda intención podríamos intuir pero lo que hace a la respuesta al postscript yo creo y creo incluso Dworkin lo llega a decir o él lo llega a escribir yo creo que Hart no estaba satisfecho con ese trabajo y de ahí que no lo haya publicado en vida y no sé si eso tenga que ver también con el hecho de que al menos hasta antes de la aparición de Lost Empire la tesis o la como dice Shapiro la controversia o el problema de Dworkin era una cuestión precisamente referida al lugar de los principios en el razonamiento jurídico y si era o no y si era posible integrarlo McCormick Soper o el propio profesor argentino que se me fue el nombre que intentaron un poco la vía ya que se habla incluso de positivismo inclusivo ya desde estos trabajos pero cuando Dworkin ya le hace la segunda crítica la crítica de la controversia y cuando cuestiona el carácter convencional del derecho yo creo que esa crítica filosóficamente es mucho más potente que la crítica de los principios y yo creo que para eso desde mi punto de vista Dworkin Hart no tuvo una respuesta satisfactoria porque son dos blancos distintos son dos blancos distintos y yo creo al menos por lo que hace a eso porque hay un artículo publicado en español de una conferencia que dictó Hart en la Autónoma de Madrid de 1980 y ese artículo que está publicado en España ahí se avanza una gran respuesta a los problemas que plantea el Dworkin de Taking Rights pero cuando viene los Empire yo creo que ahí ya no hubo manera de volver atrás Dworkin lo dice él mismo dice que no recuerdo exactamente el nombre del paper pero lo llega a decir que es una pena que Hart no haya respondido y que lo que él ve ahí no es el Hart metodológicamente más trabado o con una profundidad de planteo filosófico manejo de argumentos en la misma densidad y en la misma potencia que lo vemos en el concepto de derecho no lo sé no lo estoy seguro pero creo que puede ser por eso Hay una respuesta de Hart a McCormick al libro de McCormick y McCormick dice que si se toma el punto de vista interno más en serio se puede llegar a una metodología más cercana al que sabe del punto que dice pero Hart rechaza eso y dice que McCormick está lo viendo como si fuera un libro claro es que yo creo que Hart precisamente se queda en el límite o sea él plantea la postura hermenéutica pero no da el paso lo que seguiría de la postura hermenéutica del planteo del punto de vista interno de las prácticas sociales de la normatividad es un planteo que difícilmente tendría una lectura positivista creo entonces yo creo que Hart se queda ahí pero no por es una de las como dice mi maestro Máximo La Torre es una de las grandes dos promedas incumplidas una teoría hermenéutica y una teoría más desde el punto de vista interno pero eso puede ser considerado por los positivistas positivismo lo dudo mucho bueno pues muchísimas gracias tenemos la mesa de lógica y argumentación en el aula centenario muchas gracias muchas gracias muchas gracias la mesa muchas gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.